Hola, nos queda este último modelo en color rojo, bicicleta Aro 27.5. Estamos calibrando los frenos, los cambios y toda la perfección. Hemos lubricado la cadena con un lubricante WIDN nacional que dura 200 kilómetros. Cadena ultra suave, ultra duradera. Lo compran en babilonimportaciones.com. Aro 27.5. Renado al seco. Todo está calibrado los frenos. Ya está y tenemos también la orquía, la suspensión de con bloqueo. Ahora lo compran en babilonimportaciones.com. Disponible en color verde y en color rojo. Crenos de disco, catalina de tres platos. Piñón de siete. Rotor de 160. Son frenos mecánicos. Así que usted lo compran en babilonimportaciones. Incluye pedales, sillines, pastillas, discos, cables, frenos, cambios. Todo lo incluye cableado interno. Sobre todo es aluminio, marco de aluminio, potencia de aluminio en la marca Lineage. Lo adquiere, lo compra en babilonimportaciones.com. Ya está para enviar, ya está para adquirirlo. Ahora mismo en babilonimportaciones a un superprecio. Las bicicletas Aro 27.5 lo compran en babilonimportaciones.com. Así es como está ya calibrada los frenos. Cómpralo ahora mismo en nuestra tienda o en nuestro almacén o en línea. Gracias por visitar nuestra tienda babilonimportaciones.com.